Saludos a nuestra próxima vez Campietos patronales en honor a la Sagrada Familia Un chido show por acá o qué? Ah, claro Ya Dios Nos vamos a Jesús María Para allá Y aquí estamos ya entrando a Jesús María oficialmente Frank López donde andamos el día de hoy Convenimos a Jesús María Miren, así es como empezamos Apenas llegando No manches, apenas llegando, les digo, está jambadísimo aquí de gente Miren nomás Miren, cómo andan Imagínense, así es como está ahorita Imagínense cómo va a estar aquí en la noche A ver, a ver con quién andamos aquí Saludos a nuestra próxima vez en este Pideos en el municipio 30 Pideos en el municipio 33 Saludos a toda la raza Para que se venga toda la raza A toda la gente Que se venga a la vuelta De aquí, Jesús María Ande Definitivamente ahorita es para toda la gente Que quieren andar con calma Porque Ya me imagino aquí en la noche Cómo se va a poner Aquí va a ser otro, otro rollo Bueno, pues me toca aquí esperar Aquí para el desfile Miren, hasta allá está el desfile Y ya está Algo más que este lado Aquí hasta allá Ah, pero la migración está durando un poquito más de lo que he pensado Ya quedó a empezar y ya son seis y pico Nada todavía Una chica Una guachica No manches, puedo esperar Esperar, ya no me volteé a una rica A lo mejor una rica agua Mientras que espero la pernigrinación Desde aquí donde agarré el agua Aquí ya la pernigrinación Ya oficialmente ya empezó Tiene que de Quede gente No manches, no me volteé a la pernigrinación Miren, pues aquí andamos uno de Jesús María Para que les manden un saludo a la raza por allá No, pues saludos a toda la gente que no puedo venir Que radica en Estados Unidos Que está muy bien el ambiente Está poniendo bueno Estamos llegando al tope A lo mejor A lo mejor Miren, pues saludos a todos los que no puedo venir Miren, pues saludos a todos los que no puedo venir Miren, pues saludos a todos los que no puedo venir Miren, pues saludos a todos los que no puedo venir Miren, pues saludos a todos los que no puedo venir Miren, pues saludos a todos los que no puedo venir Miren, pues saludos a todos los que no puedo venir Miren, pues saludos a todos los que no puedo venir Miren, pues saludos a todos los que no puedo venir Aguas Acá tiene que andar uno con cuidado Porque si no Nos dan una cachetada De Que casu Ya viene toda la gente Ahora si Para la plaza Vamos a ver como se va a poner Que bien chingado No manches Miren nomas Un saludo para toda la gente Bonita que nos esté escuchando Ay que nos está viendo Frankie muchos saludos Gracias A toda la unión americana Frankie muchos saludos Una pena Una pena que se pierdan Estos eventos tan bonitos aquí en Jesús María Saludos a toda la banda Bueno este eso fue Bueno lo que voy a hacer ahorita voy a mover mi moto Porque no la quiero dejar aquí en la calle Le la pongo en un lugar más seguro A ver que show Aquí ya Me voy a meter por otro lado Pero no manches Este lugar está Entonces ya después de la Prenigrinación Este Pues la gente ya se viene Aquí para la plaza A echar rollo Miren nomas Ahorita Todavía Todavía este Calmadón Aquí sale El castillo ya listo para el rato Arrancar Arrancar A ver donde andamos ahorita Aquí es María ¿Listos para disfrutar un chido show por acá o qué? Ah claro Adiós 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 Pienso que voy a ir a la casa Y voy a regresar al rato ¿Cómo lo hacen aquí en Jesús María con las bandas? Pues miren nomas aquí Todos agarran sus bandas Y tómale Bueno yo pienso que me voy a ir por ahorita A lo mejor me regreso más tarde Pero como ando con la moto La verdad no quiero andar de noche Por acá Este Entonces pienso que me voy a ir Y me regreso al rato A chav Bueno pues yo ya voy de salida A ver Y aquí estoy con Tomás Para que invitar a toda la gente Que se venga a las fiestas Pues ya Ya estamos ya casi por terminar Hoy fue la La entrada del roble La famosa entrada del roble Que entra por la Matamoros Y lo estamos esperando Este Vénganse a las fiestas Se pone sabroso Ahorita le he estado yo diciendo a Frankie Que está Que conozco del tema Él me decía O me preguntaba Que si más o menos Cuántas bandas Podrían estar en el centro En la plaza Yo en el 2012 2015 Fui director de comercio Y les puedo asegurar Que allí en la plaza Pueden estar Hasta 35 bandas Tocando al mismo tiempo Así de fácil Así está de sabroso Las personas que me conocen Saben Saben Estuve en esa administración Y ahorita pues estamos aquí En la tortería Desde hace rato Que vamos a hacer Próximamente una cápsula Próximamente vamos a hacer Algo chichido Algo chingón Algo como va Y como ustedes me conocen En el Face Vámonos recio Ahí estamos eh Y yo al rato Voy a ver a ver Si les caigo Para grabarlos Y a todos invitarlos Pues muchos no van a ver esto Hasta después Entonces para que se vengan Para el próximo año Claro que sí Para el próximo año Ya saben Que es la última semana De enero Y no se les olvide Que es en honor A la Sagrada Familia Fiestas patronales En honor a la Sagrada Familia Ahí estamos Hasta la otra Gracias por ver el próximo año Y no se les olvide Y no se les olvide Y no se les olvide Que es una agrada Gracias. 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 Gracias.